Hola, mi nombre es Daniela Bartoluzzi y les voy a contar cómo estamos trabajando en Calle Mármol en una obra de saneamiento pluvial que se empezó a estudiar hace un tiempo por un problema de ganeamientos que suceden en el sector debido a que es un bajo natural y bueno propusimos ahora una obra de alcantarillado para desviar el agua para el sanjón norte de Tomás de la Torre y junto con eso la reposición de todas las entradas domiciliarias de esa cuadra en la vereda oeste para poder acomodar dentro de los que nos permiten las pendientes esos desagües junto con algunos otros cruces de calles de alcantarillas que permitan desaguar mejor por lo menos para las tormentas de menores recurrencias y solucionar el problema que vienen teniendo los vecinos sobre todo en la calle Mármol y Pasaje del Sol que es el sector más bajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!